...el montaje de una obra mexicana en The Royal Court y también una producción en México. Y esa obra fue de Edgar Chías y fue de Insomnio y Medianoche. Punto de Cruz se quedó esperando este momento. Entonces, para nosotros, esa travesía que ha hecho esta obra hasta hoy, encuentra sentido por fin en estos dos actores que he tenido la fortuna, con los que he tenido la fortuna de trabajar. Se los decía hace un momento, esta obra probablemente nos estuvo esperando a ellos. Para mí es un gran placer y un honor esta mañana contar con cada uno de ustedes que de esta manera cierra un círculo para esta obra, que espero inicie un largo viaje y un largo recorrido. Punto de Cruz tiene una duración aproximada de 50 minutos, está contada en tres capítulos, no tiene intermedio. Y le pedimos a todos, por favor, que pongan en silencio sus teléfonos celulares. Las fotografías que tomen, por favor, que sean sin flash. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Punto de Cruz.